Me alegra que Tami está en casa. Sí. Y que ya se sienta mucho mejor para volver a casa. Sí, eso es bueno. Tami tuvo COVID y una neumonía. Estuvo en el hospital por dos semanas. Cuando supe que tenía COVID, pensé lo peor. Pensé, oh, este es el final, se va a morir. Pude perder a mi hermana. El bebé se va a despertar pronto. Creo que será en una hora. Pero le llevaré esta comida a Tami. Está bien. Ya vuelvo. Solo he visto a Tami por la ventana y por el teléfono. Pero se ve muy mal. No está bien en este momento. Me asusta que tenga una recaída y vuelva al hospital. Aún no se recupera del todo porque sigue con un tanque de oxígeno. Creo que lo más aterrador fue la falta de aire. Literalmente me desmayé en la camilla cuando llegué al hospital. En emergencias, mis síntomas empeoraron. Me pusieron una máscara de oxígeno y tuvieron que aumentarlo a 15 litros. Y eso es muchísimo. ¿Aún tienes oxígeno? Sí. Mis pulmones ya estaban mal y el COVID los empeoró. Usaré oxígeno por un tiempo hasta que mis pulmones se fortalezcan. Si me lo quito, empiezo a sentirme muy débil y mareada. ¿Cuándo podremos verte con el bebé? En una semana. Quiero que sostengas al bebé. Estuve muy preocupada. Nunca se sabe porque la última vez que tuviste neumonía terminaste con soporte vital. Estuve a punto esta vez. Lo sé. Fue aterrador. Me trajo malos recuerdos. Tammy ya ha pasado por esto. Ha tenido soporte vital, pero ahora es peor porque pesa más. No puedo creer que Chris también se contagiara. Sí. ¿Cómo está él? Está mucho mejor. Creo que ya tiene bajo control sus dolores musculares. Chris también tiene COVID y él y su esposa han estado en casa por dos semanas. No creo que ninguno de los dos sepa cómo se contagiaron. Te puedes contagiar en cualquier parte, pero con ellos no sabemos dónde fue. Espero que tu trasero se enfríe. Ya no tengo trasero para que se enfríe. Te traje comida. Te traje comida. Mueve tu p*** trasero y ven por ella. Cómela, p***. Estúpida. Es saludable. Es una banana. ¿Las bananas son saludables? Sí, comparada con la m*** que comes. Espera cinco minutos antes de venir a buscarla porque yo no quiero oxígeno. No quiero oxígeno. Adiós, p***. Adiós. Tammy tendrá una cita con el doctor y estoy asustada porque, aunque perdió peso en el hospital, ahora ya está en casa y no puede moverse tanto. Entonces recuperó su peso y más. Usa oxígeno 24-7. Está encerrada en casa. Después quedará postrada. Y va a empeorar muy rápido. Hoy vine a la casa de Tammy. Tenemos una cita con el Dr. Smith. ¡Toc, toc! Hola. ¿Cómo te sientes? Sobreviviendo. Han pasado siete semanas desde que vimos al Dr. Smith. Tuvimos que postergar la cita porque tuvimos... Hola, chicos. ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Y usted? Estoy bien. Tuvimos que retrasar la cita un poco más de un mes porque se contagiaron de COVID. ¿Cómo han estado? En cuarentena. Eso me retrasó mucho. Entiendo. ¿Estuvieron en el hospital? Yo sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital, Tammy? Casi dos semanas. Y también tuve neumonía. Por eso tengo oxígeno. Bien. Me preocupa ver que Tammy necesita oxígeno después del COVID. Sabemos que ya tiene problemas pulmonares y alguien con su peso tiene más riesgos de que eso termine en una cirugía. Tami, la última vez que te pesaste en mi oficina, pesabas 292 kilos. Veamos cuánto pesas ahora en comparación a esa vez. La última vez que vi a Tammy pesaba 292 kilos. En esa ocasión le pedí que perdiera 11 kilos. Lista. 301 kilogramos. 301 kilogramos. Entonces, pesas 9 kilos más que la última vez, ¿correcto? Sí. Pienso, ¿de verdad lo está intentando? Porque si es así, entiendo que pueda aumentar un kilo o dos. Pero cada vez que sube a la balanza pesa 9 kilogramos más. 9 kilogramos. Es... Demasiado. Creo que yo estoy fallando como un compañero de dieta. Bueno... ¿Y qué fue lo que pasó? Porque no hice lo que tenía que hacer. A veces trato de comer cosas saludables, pero hay días que digo, vamos, ¿de qué sirve? Y cuando tomas esas malas decisiones, ¿cómo te sientes? Más deprimida. Porque sé que no debería comer todo eso, pero lo hago y... No sé cómo parar. Bien. Eres honesta. No es que tengas hambre. Es una adicción que te hace necesitar esa comida cuando estás triste o cuando algo falta en tu vida. Creo que es algo de lo que tenemos que hablar y tratar. Muy importante hacerlo. Hoy al fin logré que Tammy admitiera que no es capaz de hacer lo que necesita. Y hasta dijo que le es muy difícil parar de comer. Esto no solo se trata de enseñarle qué comer y qué no comer. Es un problema mucho más grande. Es una adicción. Estoy orgulloso de ti porque lo admitiste y dijiste, no sé cómo parar. Ese es el primer paso para tratar de ayudarte y tú lo hiciste, Tammy. Pudiste culpar al hecho de no poder salir de la cama. Pudiste culpar al COVID. Pudiste culpar al hecho de que estuviste en el hospital, pero no lo hiciste. Y aunque no lo creas, eso es dar un paso adelante. Lograste avanzar, aunque tu peso haya aumentado. Bueno, ¿estamos más cerca de la cirugía? Claro que no, no lo estamos. Pero estamos más cerca de llegar a la raíz de tu problema. Y eso es positivo. Mi trabajo es encontrar una manera de motivarte a ser más saludable. Y sé que en el pasado, Tammy, has hablado con personas y has ido a terapia. ¿Estás dispuesta a volver a hacerlo? Sí, pero quiero ir sola, no con mi familia. De acuerdo. Creo que esta es la primera vez que admito que tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Espero que pueda resolverlo con ayuda de la terapia. Gracias. 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 Gracias.